Se está hablando de aumentar la pena en el delito de violación cuando sea en una persona adulto mayor y en general de pasar de ser de 8 a 12 años el delito de violación, actualmente está de 6 a 8. Creería yo que si la visión de esta Asamblea Legislativa es el aumento de penas y creer que con aumentarle pena a los delitos, los delitos se van a erradicar, es una visión errónea si no va acompañada de un plan o de reformas disuasivas que conlleven al no cometimiento de estos delitos, porque el derecho penal, si bien es cierto, una de sus funciones es castigar, pero también la otra es persuadir para que esos delitos no se cometan. Yo creería que se necesita hacer un estudio bastante técnico al respecto, digo, si la visión de la Asamblea es aumentar penas para que los delitos no se cometan, entonces la solución sería elevemos todos los delitos y pongámosle mayor pena. Pero eso de nada va a servir si usted no crea proyectos de ley o mecanismos de disuasión para que ese delito ya no se cometa, porque aquí no se pretende que con el aumento de penas se van a erradicar las violaciones. No, usted puede seguir cometiendo la violación, pero va a tener una pena más grande cuando lo que se debería de trabajar es en realidad por evitar este tipo de delitos y como bien lo dije en la comisión, un proceso de concientización para que la víctima tenga ese valor moral de ir y poder denunciar, porque lo que pasa es que usted llega, denuncia, luego si ese proceso se cae, usted después puede ser hasta víctima de feminicidio por parte del agresor. Si esas garantías no están dadas, sería poco real la reforma que se va a dar y tendría poca efectividad.